RETOÑO MÍO Esta es la bendición de tu madre Nunca olvides a Dios Ni un momento Adorando por siempre Al Señor del Universo Oh, my child This is your mother's blessing May you never forget God Even for a moment Worshipping forever The Lord of the Universe RETOÑO MÍO Esta es la bendición de tu madre Recordando a Dios Todos tus errores son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero gurú Te sea amable Que ames estar en compañía De santos Que tu prenda de vestir Sea la protección de Dios Que tu sustento sea el canto De la alabanza de Dios Bebe en la alabanza de Dios Bebe en lector del nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios se traerá Dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos Se cumpla Que la preocupación nunca te consuma Haz de tu mente el abejoro Y que los pies del lodo de Dios O sea en la flor O sirviente Namak Hata tu mente de esta manera Como el Kabilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Como el Kabilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Retoño mío Esta es la bendición de tu madre Nunca lo dices a Dios Ni un momento Recortando a Dios Todos los errores son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios Jare, jare, jare Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero curute sea amable Que ames estar en compañía de santos Que tu prenda de Dios Que tu prenda de vestir sea la protección de Dios Que tus sustentos Que tus sustentos en el canto Te dan la panza de Dios Debe detectar el nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación de Dios Que la meditación en Dios Te traiga Dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos Se cumplan Que el amor sea tuyo propio Que la preocupación nunca te consuma Haz de tu mente el abejoro Y que los pies del lodo de Dios Sean la flor Oh, sirviente, nada Ata tu mente de esta manera Como el gavilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Como el gavilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Como el gavilán Encuentra la gota de lluvia y prospera